por el lunes yo igual bueno vamos a explorar un poquito antes de ir avanzando porque medio me spoileé que por la parte izquierda podemos ir avanzando en la historia pero ahora tengo la oportunidad de explorar todo sin problema alguno no así vivir debe estar aquí la nueva enseña culinaria del plan desde el pan de molde tofu si es magnífico este tiempo fue el día el pérdida de una aventura alternativa para la carne si desean saber más o increíble más o sotófono conmigo ok un sabión sabiendo no un profesor brote no tengo ni idea de lo que está haciendo bienvenido a mi mundo no pero me imagino que es uno que están discutiendo dice y eso de pensar que era mi laptop pero igual mi pc verá problemas momento de ver vídeos así en serie de link ahí no se te va esta mierda ah hola brote de tira de princesaña están aquí para ver la web la búsqueda de corazones de su hija si así viniese al lugar correcto este evento espectacular y con todas las agotadas comenzará muy pronto espera un segundo José cuál es este show tenemos asientos de primera fila unos blocos del show para este evento ah ya veo con un cuento deslombrante sobre la dificultad del romance corazones rotos traición desesperación soledad oh el drama esta niña está está imperativo ahorita eso será tan divertido no puede esperar a ser estremecida no lo sé creo que se ve interesante pero no me parece el momento apropiado pero me prometiste que podríamos por favor giro deberíamos al menos de al menos de ojearlo por favor por favor por favor por favor ok está bien está bien espero que no tome mucho sí por favor sí por supuesto señor brote de tierra tenemos dos objetos aquí ahora buscan en su bolsillo y saca los brotos del show aquí tiene el señor brote de tierra oh dios no puedo creer lo que veo en mis ojos esta es un cliente de primera fila ustedes todos deben haber hecho grande satisfacción para estar hoy aquí desatralo perdón por haberlo llamado antes de un aspecto extraño a ver si como no y bueno ahora sí avancemos ya dice tú lo que tiene que hacer ahí afuera y listo y esto parece una especie de teatro gente una función está a punto de comenzar y no tenemos asiento así tenemos oh mira ese enorme escenario es tan grandioso como me lo imaginaba vamos a nuestro asiento luce como que el show está por empezar a rally estaba en la cinemática final y del bad ending y esa porquería se que se lo ocupó su gana tuve que repetir el puse final pero el problema es con lo que te digo que pasé cinco veces cuatro veces fue intentar obtener el final malo joder a rally imagínate esforzate para obtener el final malo imagínate se han visto para tomar el asiento de primeros filos a ver a rally a ver que va a salir el show a ver señoritas y broteñores bienvenidos a un especial de la búsqueda de decoraciones de Sweetheart antes de nuestro show queríamos sobre nuestro momento para honrar la vida de alguien que ha sido una inspiración para todos nosotros nuestro hermano líder el viejo brote y nosotros lo matamos gente él en serio era el para que ninguno de nosotros merecía bueno dicen nosotros no sé por qué vamos a tener un momento de silencio en su memoria bueno le agradezco a la señora moto por su momento de silencio no y ahora llegamos con el show y gente que bonito aunque esa cara da miedo la verdad es el último episodio de búsqueda de conexiones de Sweetheart nuestra princesa favorita una vez más falló en enamorarse de uno de nuestros solteros esta vez encontramos a tres nuevos y muy antiguos participantes se reunió y es capaz de capturar el corazón de Sweetheart vamos a revelarlos ahora el participante uno es de un local de Villa Brote de Tierra viene con tres pies de alto bye soy comandante favorita del tofu tiene un enorme colección de flamencos de plástico y disfruto de largas caminatas por estrechos túneles una ronda de aplausos para el participante número uno bye que le parece a Belie alto bronceado y guapo el participante número uno es Zip le adivinaron también un local de la Villa Brote de Tierra cuidado viene con unos buenos tres pies y una pulgada entera su juego incluye correr y agastarse su juego favorita es una combinación de marrón, verde y se pasa los fines de semana colocándose en ropa sucia mmm, picante una ronda de aplausos para el participante número dos bye a veces le aplaudieron menos gente quita alícate para tu cine jajaja y ahora por algo completamente diferente el participante número tres viene con todo el el camino de Odderwood es como se acabará de caer del cielo literalmente de acuerdo con nosotros el eso lo hace una un clavarista una ronda de aplausos para Snelley jajaja no le aplaudieron mucho a Reli y ahora es el momento por el que todos les esperaban apagan las luces por favor a ver a Reli que sucederá ella es hermana belleza ella es su de gracia ella de verdad tiene el rostro más pulsitudinoso no se como yo ya dije eso si ya saben de quien estamos hablando ella es así de asombrosa y maravillosa y está a punto de poner todos sus pies sus pies perdón en ese mismo escenario por favor de una gran calidad de bienvenida a la gran la única la magnífica switch eh pero que ha pasado y tostó al otro ok oh no hay un corte de luz ahora que hacemos tenemos que saber que sucede a continuación vamos a esperar a este seguro de que el obra de tierra de parar en la luz rápido ayúdenos no sabemos que hacer ayúdenos no sabemos que hacer la fucha madre ayúda 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 para que como que no queda claro no ayuda mmm bueno tal vez deberíamos empezar pues acaso digo como que nosotros no tenemos la culpa de que esto pase no como a ver mi hijo uy pero si estoy queriendo ayuda ayuda parece que no puedo pasar gente vamos a ir a averiguar wow supongo que debe afectar toda la vía brote de tierra también giro que hacemos ahora no lo voy a abrir aquí también me hablaré para la gente en acción en casa simplemente debemos buscar a algún tipo de generador de emergencia pero yo no he visto nada lo habrás visto estuareli porque yo no vi nada parece que tenemos que hacer lo que mente mía no aquí estaba el cable no este cable no se había conectado al automa corriente conectarlo si por qué no oh y a su ala gente resultó solucionado y se aclaró todo viene y regresó la luz en el que le dije brote de la voz duro de sus frutos ay que tonto ahora siguen corriendo uf 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 oye puede hacer ejercicio gente quiere hacer ejercicio con tu amigo por qué no mira billy estoy haciendo ejercicio el kehl con toda su energía no qué raro pobre pobre kehl se parece a mi no después puedo hacer eso fuera de cámara ese monstruo quisiera derrotarlo porque me da buena experiencia aunque no sé que es la experiencia que tanto serviría en este juego porque ahorita de momento no he muerto parece que está todo bien oye soy un caballero joven y atractivo sí porque achichararon al otro tú sí o no yo no tú ahí el de los pantalones a rabia tu magnífica bestia sí juhu sí parece que tira bien oh elegió a apner jaja wow vaya gracias no sé qué decir por favor amable señor y gracias por el humilde Brote necesitarse para mente de su servicio Bueno, ¿por qué preguntarse tan malo? ¿Cómo puedo negarme? No, 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 este no es Abner, sinceramente Gracias, gracias, jovencito Eres demasiado generoso, por favor, ven por aquí Y ahora, chup, chup Espera, espera, ¿pueden venir mis amigos también? Ah, sí, tus amigos Están todos aquí en la búsqueda de Zidha Sí, sí, así, pueden pronto Se volverán a encontrar Bueno, ven, señor, démonos prisa, el tiempo es corto Jiro dejó el equipo Chale, quesate Hola, Abner, buenas noches, vienes para el momento Justo de esto, gente De este show ¿Qué les parece, estimado? Ahorita hace poco hubo un apagón Entonces por eso El show se ha retrasado Pero vienes al momento exacto Saludos, fan de Zidha Nos disfrutamos por el breve intermedio Bienvenidos de nuevo A nuestro programa emitido regularmente Realmente es que en solamente me informan Es que ocurrió un traje de accidente Aquí en este mismo escenario Sí, mataron a uno F, gente F en el chat, por favor En este momento En este momento se llama la repentina pérdida Concursante número 3 Nos recatemos con un chico Durante los pocos años que lo conocimos Uy, como no tan negro este Y era verdaderamente un alma única E insustituible Sí, claro Y ahora tenemos a otro Chale, que sate Pero el espectáculo debe continuar Y ahora sí El show debe continuar, gente Por favor, de una calle bienvenida A nuestro concursante Nuevo concursante Número 3 Procedente Bat Forest El show debe de brillante armadura Define brillante armadura Tiene miedo Escuchen esto, chicos Sir es un verdadero galán Miren la friolera de 170 centímetros Vaya, vaya, gente Su persona incluye hornear, cocinar y limpiar Y eso no suena Al hombre perfecto Y menos eso son 10 asesinas Y su persona sería suave Apreciable Y ahora una vez más Hora de presentarles Seguir el espectáculo Apagan luces, por favor Bueno, a ver si hoy no lo Hoy no achicharran a alguien, ¿no? Y a mí te vi es el Suda Gracias Ella realmente tiene La cara más Pulrudinosa Y no sé cómo Pulrudinosa Para ver si lo dije mal Sí ¿Sabes quién estamos hablando? Esto es lo que asombró Se me olvidó Seguía hasta a punto De poner un pie En este mismo escenario Ella es la indicada La única La magnífica Ahí está, gente La Loli Ok Qué fea risa, ¿no? Buena excelente entrada, mi señora Ah, sí Soy yo Hola, mis estúpidos Adorables fans Te amamos, hija Sí, era lo mejor Bueno, ya ves Dónde va esto, gente Sweetheart Hemos seguido estacionando A ustedes De los mejores solteros Del mundo ¿Será hoy el día En que uno de ellos Te roba el corazón? Empecemos con algunas preguntas Una cosa es que Sweetheart padrón Más que un compañero Es la obediencia Completa de su tacha Le quiere un simpático Novia, ¿no? ¿Tú, consultante Número 1? ¿Estás de acuerdo? ¿Emprometo tu lealtad Sweetheart Para eso de tu vida? Consultante 1 ¿Cuál es tu respuesta? Eh, seguro No lo sé Supongo Jugando duro Para conseguirlo Ya veo ¿Qué opinas De esa respuesta Sweetheart? Hmm ¿Solo tres pies de altura? Vale, es demasiado corto Enviálo fuera ¡A la más morra! Eh, ¿qué dijiste? ¿La más más morra? Oh, oh Chale Esto se volvió Turbio, gente F por él ¡Ayúdeme! Pobre Ya no vamos a hacer Nada de día La gente Ahora, por el concurso El número de Nosotros te hicimos La misma pregunta No hay respuesta Correcta Correcta Solo responde Decimos si se irá Con el número Prometer tu lealtad Sweetheart Para el resto de la vida Bueno Según eso Significa que no me verás Amor Buena respuesta, amigo Dios mío Este Su mismo ser Me ofende ¿Qué más los muchachos? Y se fue Creo que era lo mejor Que pude haber hecho Oh, F Gente Le llevará la más morra A la gente Donde la amazona Para hacerle Snoop Snoop Digo El concurso Número 3 Parece que era el último En ti Alguien me preguntarme más De nuevo No hay presión en absoluto ¿Eso recuerdo Hiro en jurar Libertad de Sweetheart Por el resto de tu video? Mmm Bueno Eso no parece justo en absoluto ¿Por qué haría eso? Oh 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 mi Este Está totalmente inmaculado ¿Podría ser? ¿Está Sweetheart Enamorada? ¿Quién menciona el tejido de evento? ¿Eso es el destino Una pareja Echada en el cielo? Espera Que acabo de decirle Ah sí Tú estarás bien Ahora ¿Cuál es su nombre nuevo? Ah Es Ah Hiro Señorita Hiro Mi Hiro Debemos ir a mi oposición De inmediato O no Quieren hacer Delicioso Sin respeto ¿Cuál día Se ha elegido Mi pretendiente? Llévenselo O no Gente Se van a Chico Por favor Hagan algo Bueno Mi hijo Te llegó ¿No? Wow Hiro Se va a casar Con Sweetheart Eso no vive Ni en absoluto ¿Qué estás diciendo? Tenemos que ayudarlo ¿Qué quieres que hagas? Respeto No me he querido A la mazmorra Ah Qué Eres tan inútil Hiro Tienes que rechazar A Sweetheart Ahora Hiro Te precioso Te espera No toque Me vaya a escuchar Solo Hazlo ya Ok Trataré Entonces Se va a poner Fue Discúlpame Sweetheart Señorita Ah Sí Me dará el giro Bueno En el sonido Tu Cuánto anhelo En el sonido Tu Se buscó Di mi nombre Nuevo Wow Qué amada De tu parte Es decir Uff ¿Por qué tengo que hacer esto? Lo siento No sé en tu hijar Pero yo No estoy Interesado ¿Qué quieres decir Mi príncipe? Yo Todo esto es muy Delagador Y todo Pero Sabes Nos acabamos de conocer Como hace unos momentos Y bueno Tengo que rechazar Tu Propuesta No seas Bebo de gire No hay que escuchar Nada más Bebo Es Es verdad No sé entonces Pero Yo No Quiero Casarme Contigo Vete La Verche Departamos A la ira De esta loca Esto Esto es Azul No Esto Esa es Blasphemia ¿Te Te voy a rechazar A Sweetheart? Todos Aman A Sweetheart Me escuchas Todos Envíen A la Más Borras Ey Alto Allí No te puedo Llevar A giro No nos Pertenece ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo un fan Que no Decide Joder En la audiencia? Ah Ya veo Debe ser Fanática De Hiro Alejar De Ustedes Primero Me dejen El Diculo Y Me interrumpen Durante Mi propio Programa Sé La Que Hace Las reglas Por aquí Guardia Llévenselo O no Se quieren Llevar A Avner Avner Ahora Mira Mira lo que has hecho Ahora Vete La brecha Este Mb Eh Acosa Que eres Gay Si me acuerdo De eso Mb Futurama Nada Cosa Sucila Sé que es lo que Ella Haga Pero bueno El tipo No quiere A Avner Ah Hombre Ahora Todos Estamos Atrapados En la Mazmorra Lo siento Chicos Es mi culpa Que tenemos Todo En este Lío Bueno En realidad La verdad Es que No Pero Bueno No 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 Es No Lo Es Hiro Nadie Puede haber Predicho Que pasaría Por Hiro Entonces Como Objeto Sexual Sí Arely ¿Eh? Vos de Como Se ha Jojojo Hostia Iluso ¿No me Conocen? Ah Mira Tú Soy Yo Rosa La Fan Número Una De Cijar En El Mundo Mira Lo Consiguió Gente Dije Que Todos Pagarían Por Sus Arme No Adicione Nos Engañado Sí Mira Tú Debería Haber Sabido Que Estabas Detrás De Todo Esto Rosa Es Perdón Lo Que Dice La Vengan Hacer Dulce Apurase Peones Apurase Enamora Para Siempre Mira Tú Se Vengo Gente Yo No Me Acordaba De Ella Pero Bueno Se Vengo Bien Por Ahí ¿Cómo Vamos Mira Me Me gusta Este Diseño Personaje Mira Por Cierto Todo Corre De Una Forma Fluida Guaro No Pensaba Para Que Ah Mira Tú Vamos A darle El Espacio A Que Bien Igual Agente Pensé Que Aquí Podemos Pasar Antes Que Nada Quisiera Curarme Pero No Puedo Pasar Por Ahí Epa Ey Es Mari Mari Ayúdanme Está Mata Pana Más Morra Oh No Ah Mira Tú Qué Buena Gente Aquí Ahí Tienen Ahora Ven Y Disfruten Lindo Picnic Conmigo Les Prometo Que Se Te Sentirá Mejor De Inmediato Ok Este Tipo Solo Le Importa El Picking Picnic Me Ah Si Pepeño Te Comer Alguno Por Que No El Otro Más 194 Casi 200 De Año Y Todavía No Se Muere Cabrón Bien No Costó Tanto Ok No Es una Batalla Bastante Innecesaria Que Quería Hacer Porque Veo Que Hay Cositas Todavía Que Explorar Mira Ahí Ah Mira Y Ahora Por Aquí Finalmente Estamos En la Salida Libertad Por Fin Vamos A Seguir De Aquí No Quiero Volver A ver Otro De Tierra En Mi Vida Salgamos De Aquí Para Avanzar Un Poco Y Llegamos A Switch Hard Castle Que Buena Decoración Gente Wow Se Siente Bastante Venturbador Está Lleno De 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 Enemigos Por Lo Visto Deténgase Prisioneros De Verdad Que Podrían Escapar Tan Fácilmente Ense De Vuelta De Memor A Ustedes Cuatro Maldita Sea Eso Que Estamos Tan Cerca Que Hacemos Ahora Piensa Giro Piensa Vamos Como Salimos De Esta Ya Se Algo Andale Señor Caballero To Que Nos Confundido Con Otra Persona Si Que Carajo Que Lo No Te Presures Oscar Somos Brote Efectivamente Así Yo También Soy Amante De To Y Sweet Hard Dices Sweet Digo He De To Fú Oh Dios Mis Ojos Deben De 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 Engañado Mi Disculpa Hermano Se Pasó Tienes De Ver A Tra De 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 Que Se Quería Sweet Dar Se De Cuenta Vale Que Le Precio Mi Pensar Rápido Eso Fue Muy Natural Giro Pero ¿De Donde Conseguieron La Máscara? Buena Pregunta Con esta Máscara De Brote De Tierra Podemos Salir De Aquí Un Centime Realmente Tenemos Que Seguir Usando Esto Giro Lo Estoy Mimio Empezar A Picar Así Que Le De Mantenernos Hasta Que Aprender A Mejores Ataques Y Seguir Porque Los Ataques Oh 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 Alto Impostores Es lo que Sabe No Sobre De Tierra Te Estarás Preguntando Cómo Sé Que Pare Saber Lo Verás Soy De Esos Débiles E Inexpertos Harold Y Marsha Yo Soy Máximo Y Mico Impresionante Linaje Sal De Soy De Traer El Honor A Mi Familia Pero Que Bastarlo Vale Eso Si Estuvo Muy Raro Murió Bien Ganaste 600 Experiencias Autorice 650 Almeja Contamos Tofu Bien No Como Que Lo Necesite Pero Bueno Y Se Murió Eso Empezará A levantar Problemas Aquí Pero Me voy A curar La Puta Madre No Quería Hacer Eso Ay No Bueno Hoy Si Creo Que Están Todos Para Saber Cuando Continúo Sin Su Historia A Saber Si Se Puede Tener Poder De acuerdo Con Lucas En Un Día Para Continuar Ahí Si No Me Quiero Meter Por El Tema De Que No Quiero Molestar A Lucas Pero Ya Estoy Bromeando Pues No Es Que Ya Yo No Quiero jugar Así Que Mejor Dejeme Hasta Ahí Espléndido Saber Que Diga Valdendora Por Simple Una De Nuestros Huesperes Los Engañó Guardias Acompañen Sobre De Tierra La Mazmorra Oh Oh Gente Hice La Maldad Y Eso Lo Solucionan Se Invitar A No Son Rosado No Volver A Ver La Luz Del Día Hijo De Puto Me La Hizo Bonito Fuego Con Mi Sentimiento Obtuve Un Libro Y Me Mató Lo Otro Men Pucha Men Me Caja Que Hace Eso Pero Bueno Adiós Pupu Oye Soy yo Si aparece más tranquilo de repente No había antes una multitud de brotantes de tierra en la entrada no lo veo por ningún lado, déjame salir finalmente del exterior, sigámoslo Mori, tal vez podamos sacarnos de aquí, genial gente, pero entonces lo dejaremos hasta acá, en el próximo episodio podemos salir del castillo de Sweetheart y vamos a ver qué sale, qué cosas suceden, nos vemos en la próxima, se cuidan.